Se inicia en el año 1880 cuando la expedición desembarca en el puerto de Hilo y en Pacocha, marchando hacia el interior de la zona con el objetivo de separar a la fuerza principal aliada, concentrada en torno a Tacna y Arica, del resto que se estaciona en Arequipa. El ejército ahora marcha hacia donde habían establecido sus defensas los 13.500 soldados aliados. Con la derrota en la batalla del campo de la alianza, termina la unidad de los aliados, retirándose los bolivianos definitivamente de la guerra. ¡Gracias!